Música Bueno, feliz jueves, bellacones Día después de San Valentín Hay dolor en los muslos, dolor en el toto Dolor en el culo Espero que tengan el bicho bien Que hayan pasado bien anoche Yo acabo de comprar Lo más cabrón que he visto para la guagua Te lo voy a enseñar ahora El que sabe, sabe cabrón El mejor olor puñeta Y esto yo pienso que es potente Así que yo espero llegar con una nota Yo voy para fajar de ahora Espero pues una nota cabrona Y con esto en el carro Música Bueno cabrón Cabrona Cabrones Oficialmente Ya mi tiktok está conectado a mi cuenta de banco So De aquí en adelante En teoría se supone que todos los videos Que duren más de un minuto Cobren So papi, estamos activos, ok? Estamos súper activos Estoy súper confiado Acabo de subir el primer video Yo asumo que los videos viejos Como que no contarán O sea, como que quizás si cogen views Nuevos Pues sí No tengo idea Pero por lo menos sé que tengo un video ahora mismo activo Está literalmente acaba de subir justo ahora Así que Si no lo has visto Vayan para allá Y cabrón Comenta Cabrón Que En serio Este tipo está cabrón Este tipo está pasado Este tipo es el mejor Comenta todo eso, ok? Literalmente estoy grabando esto Eh Cinco, siete minutos Después del clip Que acaban de ver Subí el video Pompeado Dije Hay un Hay una teoría Un mito De que tiktok Si tú subes un video Cierra la aplicación Y entras a la hora Eh Como que coges más views Pues yo quería hacer eso Puch Piché Pero estaba desesperado Cabrón En mi primer video Que dije Coño Puedo cobrar un pesito 50 chavos Una peseta No sé Pero el punto es que Cabrón Estaba súper emocionado So Lo subo Pasan cinco minutos Entro El video Lo descualificaron De que se o que carajo Por el contenido sexual Y Ey Le di un apillo Mira papi Esto es un podcast de comedia O sea Como esto es español borigua No es El español Que las máquinas Conocen ¿Me entiendes? Entonces estoy esperando A que Me lo aprueben O me lo deneguen Como se diga Pero si Súper curioso Eh Y no estoy fronteando Con números ¿Verdad? Pero Todos mis videos Superan En los mil views Súper rápido O sea Un video Que se queda corto Mío Yo creo que Es como que Tres mil views Más o menos Es lo menos Que yo me acuerdo Así recientemente Quizás hay uno Que tiene mil Mil y pico Pero Este video Cabrón Tiene Ciento Cincuenta y tres views Creo que era TikTok Tú me estás metiendo El pie Cabrón Eso es lo que quiero llegar Hijo de la gran puta ¿Qué pasó? Ajá ¿Entiendes? Era Coño Yo no sé Yo Te voy a decir algo Yo creo que Yo no he cagado hoy Estoy casi seguro Que yo no he cagado hoy En bus Te sí cague A pesta mierda Ajá Se me cortó Me quedé sin memoria No sé si fue Que me cagué El débil Y no me di cuenta O es que Es todavía De cuando Cuando toqué culo anoche ¿Entiendes lo que te digo? Al mío no huele Deja a ver Pérate Deja a ver ¿Entiendes lo que te digo? Nada pasa aquí Pup En el trabajito Ta 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 Pajita 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 O sea Me metí el dedo Y ahora como que el orificio de la nariz Huele a culo todavía Piqué este Está me encendió Anyways Ahora sí les digo Estoy hablando mierda No sé qué bien les digo No les digo nada ¿Qué es la que hay? Chorro de cabrones Este Son las Cinco y cincuenta y uno Este Salí del trabajo Y fui para casa de mami A buscar una ropa Porque mañana Pues me voy para Isabela Y necesito ropa Y cosas para la playa Y ahora Estoy de camino A nativos Que mi novia llegó allí ya Voy para allá Darme por lo menos Un vinito Hay semanas Hay semanas que son como que bien fuertes Tienen un cojón de pendejas En la mente Trabajo Cosas para hacer Cosas que quiere hacer Y como que uno termina Agotado Estoy cabrón Que no sé si quiero costarme el mil Desde las siete de la noche Hasta mañana Literal O si quiere Alme un bañito Y ver televisión Sol es Ya lo que lindo es saber el cielo So mi novia me dijo Cabrón Pues vamos a hacer algo Relax Como a ti te gusta Yo pues dale Entonces vamos a nativos Nos sentamos afuera Una copita de vino Dos copititos de vino Una picadera Y relax Para agotar Para agotar como la adrenalina Esa excesiva De que tengo un cojón de cosas que hacer Nativo Nativo Oye Este espacio aquí Está bien cabrón Cerrado con aire Pero se sienta abierto Perfecto Perfecto Chequeen lo que mi suegra nos regaló De San Valentín Una postal de Mijin Una postal no Un cuadro de Mijin Y parece una foto Como el primer día de clase La foto la tiré yo ¿Viste las pupilas? Que cosa linda Bueno ya estamos saliendo Bueno La verdadera copa de vino cabrón Literalmente Me di una copa de vino En todo el tiempo que estuve ahí Entonces Ahora yo tengo que decirle A los otros sitios Y en verdad Estás en Buster Pero cabrón Sirvan Sirvan el doble Aquí me sirvieron Cabrón Una Media botella de vino Una copa ¿Qué es? Ahí voy súper rico Mi el área súper rico Me hacía falta Despeje la mente Hable de mierda Con mi novia Picamos Perfecto Ahora para el apartamento A ver ¿Entiendes? Después de la copa de vino Easy money baby No soy indie No soy indie No soy indie ¿Tú lo encuentras? No está Dile que no lo ves Dile Dile que no lo ves No está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!